Se abre la veda en la Berlinale, la caza del oso de oro en el festival alemán. Ha comenzado con una película polaca, la primera de la competición oficial. In the name of, de la directora Malgosta Szumowska, es la historia de un cura homosexual y de su lucha interior contra el deseo que siente por un joven. La realizadora asegura que no es una película contra la iglesia católica. Y aunque coincide con un gran debate en Polonia sobre la homosexualidad, busca sobre todo reflejar el sufrimiento de una persona sin emitir juicios. La ha hecho, entre otras cosas, para defender el derecho a amar. Un cura también tiene derecho a amar, dice. Adam, el joven cura, vive en un pueblo remoto de Polonia, donde se ocupa de jóvenes delincuentes, hasta que conoce a un chico y su homosexualidad reprimida sale a la superficie. No, 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 no.